Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar La guerra por su patria, sin fecha de regresar Dice a los niños, dicen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa protectora, y una agonía con ganas de reclamar Nos dependes, quien nos cuida y nos protege, como tú siempre has hecho Vamos y volvíamos, está llena en tu pecho Despierta mis mañanas, con chulega y besitos Esta Navidad, quien agregue el árbol y el Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me dará la garantía de que volver a esa casa? Porque envío tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura A veces siento que eres para esperar Y luego vienes con tu ser amor Y por favor empiezas a pelear No sé si esto pueda funcionar Me estoy volviendo loco, loco, loco Porque eres un veneno que incluye la cura Un trago amargo con gotas de miel Porque con tus besos yo subo a la luna Pero con tu forma me dejas caer Porque eres un veneno que incluye la cura Un trago amargo con gotas de miel Porque con tus besos yo subo a la luna Pero con tu forma me dejas caer Que eres un veneno que incluye la cura ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ispa, ispa ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí Estoy volviendo loco por ti Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 yo no me resumo a perderte, ay no, por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer, tú acabaste con mi vida, ay, dejaste mi alma herida El día ayer quise hablarte mi vida y tú bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camarón. Por qué te conocí a ti, por qué llegaste a mí, si tú no me querías, por qué me hiciste enamorar, por qué me acostumbraste a mí, ahora estoy llorando por ti. Me dejaste solo por tu amor, quiero morirme, odio este mundo sin ti. Y aquí es todo que la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos, estoy aquí vivo llorando y pensando que no puedo seguir viviendo sin ti. Dicen por ahí que soy cuentos de hadas, existe el verdadero amor, dicen que no debes morder la mano. Porque sola morirás, son casi las doce, tus labios me llaman, tengo tu zapatilla al lado de mi cama, quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada. Tengo tu corona, baby. Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón, con mil rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción y por siempre estar juntos tú y yo como en un cuento de amor. Dicen por ahí que hay que besar mucho zapas para encontrar el príncipe azul. Y que las princesas pasan mucho trabajo, buscando la felicidad. Son casi las doce, tus labios me llaman, tengo tu zapatilla al lado de mi cama. Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada, tengo tu corona, baby. Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón, con mil rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción y por siempre estar juntos tú y yo como en un cuento de amor. Quisiera olvidar aquellos momentos de amor, los momentos que peleamos y discutimos hoy mío. Quisiera recordar aquellos momentos de amor, aquellos momentos de amor, los momentos que bailamos y gozamos, corazón. Dejaste en mi corazón donde apenas mi dolor, no pensaba que me dejaras tan solida. Quisiera olvidar aquellos momentos de amor, los momentos que bailamos y gozamos. Quisiera olvidar aquellos momentos de amor, los momentos que bailamos y gozamos. Románticamente Reunir Y Ameiro Ameiro Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos y gozamos Me dejaste en mi corazón Una pena y dolor No pensaba que me dejaras tan solito, corazón Corazón Regresa, amor Regresa, amor Siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Regresa, amor Siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Regresa, amor Regresa, amor Siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Regresa, amor Regresa, amor Regresa, amor